Iba caminando con mi paso ligerito provocando tu amor Tú que me seguías, no sabías que piropo me quedaba mejor Te he saludado a mí también y sin hablar no sé por qué Desde ese momento comprendimos que nacía nuestro amor Hoy que la vida nos lleva por una senda feliz Quierme, quierme siempre como te quiero yo a ti Ay no hay en el idioma una palabra me dijiste que te pueda pintar Nunca habrá un romántico piropo me dijiste si eres tú mucho más Te quiero yo a mí también y en nuestra fe canta el amor Como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré Hoy que la vida nos lleva por una senda feliz Quierme, quierme siempre como te quiero yo a ti Ay no hay en el idioma una palabra me dijiste que te pueda pintar Nunca habrá un romántico piropo me dijiste si eres tú mucho más Te quiero yo tú a mí también y en nuestra fe canta el amor Como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré